Hola, en esta entrega de Sabor Gourmet vamos a hacer doblete, cocina y postre. Por un lado, Luis Alberto Ramírez, jefe de cocina de Musalima, nos va a cocinar un ceviche de bacalao. Y después, Marta Manzano nos va a elaborar un bizcocho, que además de rico, es muy saludable. Así que, ya saben, esto es Sabor Gourmet. ¡A cocinar! El bacalao común, bacalao del Atlántico o bacalao de Noruega, es una de las cerca de 60 especies de una misma familia de peces migratorios. Vive en mares fríos del norte. El bacalao es apreciado por su carne y por el aceite de su hígado. El aceite de hígado de bacalao es extremadamente rico en ácidos grasos omega-3, así como en la vitamina A y vitamina D. De hecho, estas propiedades fueron muy explotadas durante años, suministrándose el aceite crudo a los niños como complemento alimenticio para la fijación del calcio en los huesos. El bacalao puede consumirse congelado o seco, siendo habitual la salazón para su conserva en seco. Este último permitió durante siglos a numerosas poblaciones continentales europeas disponer de reservas proteínicas. El bacalao o seco contiene 62 gramos por cada 100 gramos de porción comestible y 17,81 sin desecar. De hecho, muchos de los viajes de los navegantes ibéricos no hubieran sido posibles sin contar con este producto. Pero el bacalao comenzó a ser un habitual en las mesas desde que la Iglesia Católica prohibiera el consumo de carne durante la Semana Santa. Fue cuando este pescado pasó a ser un producto de clases pobres a ostentar mejores posiciones y platos más creativos. El bacalao en sus diversas formas de preparación es plato común en países como España, Portugal, México, Jamaica, Panamá, Puerto Rico y República Dominicana. Es la comida más importante en Portugal y uno de los platos que nos ofrece la mar más populares del mundo. Hola, ¿qué tal? Hoy la receta que traemos a dar a conocer para que ustedes la hagan en casa, algo sencillo y fácil, es un ceviche de bacalao. Básicamente tenemos 4 o 5 ingredientes que conforman esta receta. Si en casa no tenemos los productos que voy a nombrar a continuación, pues buscamos otro tipo de productos que nos ayuden a terminar nuestro plato. Bueno, básicamente lo que decíamos es lima, naranja y limones para hacer el conjunto de la acidez de los cítricos, sebolla morada en juliana, perejil, ya que no hemos conseguido cilantro, nuestro producto principal, el bacalao, que previamente ha estado congelado a un mínimo de 72 horas a menos 20 grados para controlar lo que es el anisaki. También tenemos lechuga y tenemos un boniato que lo hemos cortado en cuadritos y lo hemos cocido. Además de eso también tenemos el toque picante, tabaco, que es lo que normalmente tenemos en casa, sal y tenemos unos kikos, que son los que va a reemplazar la cancha o el maíz cancha o el maíz cocido, que es el el maíz blanco que tenemos. Además también para adornar un poco y para presentar vamos a utilizar una tortita de maíz. Pues nada, vamos a ello, ¿no? Vamos a ver cómo lo hacemos para que poco a poco vayamos haciendo las cosas y ustedes en casa se den cuenta que hacer un ceviche es lo más fácil. Aquí tenemos ya lo que es un lomo de bacalao, viene ya desalado, a punto de sal. Lo que vamos a hacer es cortar el lomito. Tenemos un lomo por aquí y vamos a quitar ahora la piel. Cogemos la piel, cogemos una parte de aquí de la esquina, quitamos aquí y vamos por la piel, tirando, haciendo fuerza y vamos a deslizar el cuchillo lentamente hasta quitar la piel. Cortamos en taquitos el lomito. Más o menos unos tacos dependiendo el grosor que cada uno quiera. Más o menos un par de centímetros. Cortamos en taquitos que nuestro cuchillo se deslice, que no hagamos cierre para no destrozar el pescado. Tratando de conseguir unos cuadros perfectos. Hay gente que le gusta que esos cuadros sean más grandes, a otra gente le gusta que sean más pequeños. Comenzamos con el montaje del plato ya, con las elaboraciones como tal. Vamos a aplicar lo que son los cítricos. Aquí voy a dar un truco o dos trucos para las personas que nos están viendo o que nos van a ver. Vamos a utilizar naranja, lima y limón. ¿Con qué fin? Para matar un poco la acidez. Utilizamos la naranja un poco dulce, el limón que es menos ácido y la lima que es más ácido. También vamos a tener en cuenta al exprimir en este caso la lima, no vamos a llevarla hasta el final para que la cáscara no nos suelte ese amargor que tiene, ¿vale? Aplicamos un poco de fuerza aplicamos un poco de fuerza y dejamos el resto. Un poco de naranja media naranja y vamos a aplicarle también medio limón. Igual, exprimimos un poco. ¿Vale? Ya lo tenemos listo. Ahora lo que vamos a hacer es con esta cuchara guapa que nos regalaron una vez en un stand de Perú en Madrid Fusión que tiene para agarrar el pescado y para tomar un poco lo que es la leche de tigre. Mezclamos un poco. Los cítricos tienen que cubrir más o menos el pescado. Aplicamos la sal. En nuestro plazo aquí tenemos un bacalao que está natural con un poco de sal perejil y le vamos a poner por último unas semillas de sésamo de wasabi aunque no pica mucho se las ponemos y adornamos un poco. Pues nada, familia. Esto es lo que traíamos para hoy. Ojalá os guste y disfrutar. Hola a todos soy Marta soy de Cádiz soy farmacéutica y soy bailadora. Hace un tiempo me replanteé mis hábitos alimenticios y me di cuenta que con pequeños cambios en ingredientes y en alimentos del día a día podemos mejorar muchísimo nuestra salud. Hoy os he querido traer un bizcocho de plátano. La repostería siempre la asociamos con azúcar refinada pues os propongo varios cambios. Vamos a empezar con los dátiles. En casa seguramente que lo que tenéis es azúcar pues os propongo que utilicemos dátiles. Los dátiles tienen muchos beneficios tienen muchos minerales vitaminas fibra y además es una fuente de carbohidratos. Nos va a endulzar mucho nuestros postres y se puede conservar en la nevera y aguanta perfectamente. Después el segundo ingrediente que os traigo son los plátanos. Los plátanos muy maduros como veis son esos típicos plátanos que tenéis en casa que ya no sabéis qué hacer con ellos pues nos sirve para este postre. También cuanto más maduros estos dos plátanos más dulzor nos va a dar al postre con lo cual menos cantidad de dátiles por ejemplo tendríamos que echarle. Nuestro tercer ingrediente sería el aceite de oliva. Después aquí os traigo otro cambio sería la leche. Seguramente que en casa tenéis leche de vaca. Bueno pues os propongo que también probéis la leche vegetal. Muchas veces la leche de vaca no nos sienta bien hay personas que no le sientan bien pues pueden utilizar leche vegetal perfectamente para los postres y además tenemos mucho en el mercado y es muy fácil de encontrar. En este caso por ejemplo yo he cogido leche de almendra pero tenemos leche de avena leche de coco leche de arroz hay una variedad tremenda. Después pues también vamos a utilizar el bicarbonato que no es necesario pero le vamos a echar un poquito canela limón levadura vamos a utilizar también chocolate yo lo he cortado aquí en trocitos lo ideal para este postre sería pepitas de chocolate pero si no tenéis podéis coger una tableta de chocolate y cortarla a trocitos y hace la misma función. El chocolate sí que os propongo que sea de un porcentaje lo más elevado posible porque de esa manera va a tener menos grasa aunque esté más amargo pero tiene menos grasa ¿vale? entonces va a ser más saludable. Y después por último la harina la harina que yo he cogido en este caso es una harina de espelta integral en casa a lo mejor probablemente la que tengáis es una harina de trigo yo os propongo que probéis con la harina integral da igual cualquier tipo de harina integral pero que sea integral ya que conserva el grano y el germen y ahí es donde va a estar la mayoría de los nutrientes así que con estos ingredientes vamos a hacer nuestro postre muy facilito y muy rápido así que ¡vámonos! vamos a comenzar haciendo un sirope de dátil es facilísimo de hacer y como os dije antes os va a servir para muchas cosas aquí tenemos los dátiles lo ideal es que estuviese 10 minutitos en remojo en agua templada para que esté más blandito pero bueno así también nos va a servir y los echamos voy a pinchar esto nada más y vamos a triturarlos aquí tenemos que tener un poquito de paciencia vamos viendo le vamos a añadir un poquito de agua vamos a ir añadiendo agua poco a poco hasta que veamos la consistencia que queremos aquí le he añadido un poquito de agua poquito a poco ya nos va quedando nuestro sirope como os digo la consistencia ya es al gusto a mi no me gusta muy líquido a mi me gusta dejarlo como una pena más que conducido que una pena voy a añadirle un pelín más de agua vamos a esto y para mi esta consistencia está bien si veis por aquí vale la consistencia es una pasta pues vamos a comenzar nuestro postre cogiendo un bol un bol y le vamos a poner voy a quitar esto aquí los plátanos voy a coger tres plátanos los míos son chiquititos y muy maduros como he dicho uno bueno es que estos plátanos están ya vamos en las últimas dos y el tercero os recuerdo que al estar tan maduro no me va a hacer falta ponerle tanta cantidad de sirope de dati esto ya va a tener un sabor muy dulce vale tenemos los tres plátanos y con un tenedor los vamos a machacar los machacamos os digo que es un postre muy fácil lo podéis hacer también con los más pequeños y vais a disfrutar todos ya tengo mis plátanos machacados y ahora lo que hacemos es que añadimos todos los ingredientes líquidos os recomiendo que en los postres siempre lo hagáis así primero los líquidos y después los sólidos los secos vamos entonces ahora vamos a añadir nuestro aceite de oliva que son 180 mililitros añadimos el aceite vamos a añadir la leche vegetal que son 250 mililitros y el sirope de dátiles que le voy a poner tres cucharadas podéis añadirle entre tres y cuatro lo voy a poner tres porque los plátanos están muy maduros vale pues ahora con la ayuda de una espátula vamos a mezclarlo todo poquito a poco y el siguiente paso sería añadirle todos los ingredientes secos bueno el limón también se lo voy a se lo voy a añadir ahora estupendo lo voy a cortar un limoncito entero me gusta que sepa limón entonces aquí lo mezclamos y ahora sí que sí añadimos los ingredientes secos vamos a añadirle una cucharadita de bicarbonato una cucharadita pequeña ¿vale? ahí va estupendo canela también vamos a ponerle otra cucharadita lo pongo aquí mezclando vamos a añadirle medio sobre de levadura medio sobre en este caso porque son 15 gramos si no aproximadamente son 7 gramos de levadura yo esto sí que lo voy a hacer a ojo pero que sea medio sobre sí yo creo que ya que ya está bien medio sobre mezclamos vamos a añadir por último la harina así que lo entendemos todo muy bien a mí me encantan las espátulas la verdad que facilitan mucho el trabajo si no tenéis os recomiendo que que las compréis porque es algo que es barato y que os va a servir mucho vale por aquí esto ya está mezclado vamos a incorporarle el chocolate no lo vamos a echar todo porque vamos a guardar un poquito para ponerle por encima a ver yo creo que esto ya está lo vamos a quitar mirad por aquí también tengo un plátano que no es tan maduro pero lo vamos a utilizar para decorar el postre por arriba vale aquí tenemos ya esto vamos a añadirle nuestro chocolate yo creo que el chocolate es algo que a todo el mundo le encanta esto está riquísimo por la tarde con un café a ver esto lo voy a dejar para ponerlo por encima bien pues ya tenemos aquí toda la mezcla está homogénea y cogemos un molde cogemos un molde que previamente lo engrasamos yo aquí tengo el mío que ya lo el mío es así rectangular ya lo he engrasado ya he puesto papel de horno y lo que vamos a hacer es que vamos a verter la mezcla en el molde bueno ya han pasado los 40 minutos de horno ya he desmoldado el bizcocho y mirad que buena pinta tiene yo estoy deseando probarlo si queréis tenéis la receta escrita en mi Instagram manzano plaza os animo a que lo hagáis ya que como veis es un bizcocho muy facilito y además saludable y hasta aquí esta edición de sabor gourmet recuerden que pueden participar con nosotros enviando vía whatsapp un vídeo elaborando una receta adjuntando también esa misma receta al 672612240 y serán los protagonistas las protagonistas de una edición de sabor gourmet hasta entonces nos vemos muy pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!